Celebramos en este maravilloso día la transfiguración del Señor, transfiguración del Señor. Hermanos, transfigurarse significa transformarse, trascender, mostrar todo lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. En aquel monte y en aquel momento Jesús le revela a sus discípulos toda su divinidad. Se convertirá este momento en un momento que aliviará la crucifixión y la muerte del Señor. Es una manera hermosa de decirles a sus discípulos, cuando los escandalice el escarnio de la cruz, recuerden lo que vieron. Y en realidad, hermanos, hay momentos en la vida tan hermosos que amortiguan otros momentos que no son tan hermosos. Y por eso es preciso guardar en la memoria cordial. ¿Cuál es la memoria cordial? La memoria del corazón. El corazón tiene memoria. Guardemos en la memoria cordial los momentos bonitos de la vida para que podamos soportar los momentos más dolorosos del camino. En los días difíciles no podemos olvidar que el Señor nos ha dado momentos de gloria. Les comparto alguna vez, hablando con Hugo Orlando, que sé que ustedes quieren mucho, mi hermano. Y con estas dificultades de país y con estos países, con esos gobiernos, le decía, hermano, y si llegamos a empobrecernos, que no podamos tener ni siquiera lo necesario. Y me respondió, hermano, usted y yo hemos tenido todo, toda la vida. Si bien en momentos de escasez, los vamos a aceptar, pero no olvides que ha habido personas que nunca han tenido nada, nunca. Y eso, pues es una respuesta de un hombre muy santo, de un hombre muy bueno. Y le dije, tienes razón, hemos tenido todo, toda la vida. Hay personas que nunca han tenido nada. Si bien en momentos de escasez, pues abrazaremos esos momentos. Y recordé precisamente el momento de la transfiguración, que se convirtió en un lenitivo. ¿Por qué? Porque luego vendría el escándalo de la cruz. Bien, trascender y trascender el lenguaje, lo que hablamos. Ir más allá de lo que decimos. Transfigurar el lenguaje. Y les voy a decir por qué. Porque a veces decimos cosas que no queríamos decir. Entonces, por ejemplo, alguien dice algo y uno lo toma no de buena manera, pero de repente esa persona no quería decir eso. Hay que transfigurar esas palabras. Y no quedarnos en la materialización de la palabra, sino en la intención que la persona tenía con lo que quería decir. Eso, por ejemplo, es transfigurar el lenguaje. Y muy importante, porque a veces no nos sabemos expresar. Decimos algo que tal vez el otro no lo va a recibir bien. Pero además no dijimos lo que queríamos decir. entonces el lenguaje se transfigura cuando usted no se queda en las palabras y va más allá reconociendo la intención de lo que el otro quería expresar. Porque a veces el lenguaje nos traiciona. segundo trascender los sentimientos transfigurar los sentimientos y que nosotros ante un sentimiento de tristeza podamos transfigurarlo en una virtud de esperanza. Muchas personas en este momento de la vida pasamos por etapas por una etapa de mucha tristeza por la enfermedad de un ser querido por las dificultades familiares por un problema de salud por la situación económica. ¿Cómo transfiguramos los sentimientos? Los sentimientos se transfiguran desde la fe cuando somos capaces de pasar por la fe de una tristeza a una virtud esperanzadora. Cuando muere un ser querido se nos arruga el corazón y solemos decir ya no lo vamos a volver a ver pero hay que trascender o transfigurar ese sentimiento y decir ya no lo vamos a volver a ver pero lo seguiremos sintiendo porque las personas que mueren no se acaban se transfiguran se transforman trascienden. La fe nos enseña a transfigurar los sentimientos a pasar de una tristeza que es un sentimiento a una virtud que es la esperanza. Luego transfigurar los actos. ¿Cómo transfiguramos un acto? Volvemos a las intenciones del corazón. Les voy a compartir este ejemplo para que comprendamos mejor o para hacerme comprender mejor. Hermanos una parejita sábado en la mañana están durmiendo él se levanta despacio con cuidado para no irla a despertar. ¿Cierto? y se va al balcón tal vez a leer la prensa o a revisar sus cuentas y al rato despierta ella y se da cuenta que el tálamo está vacío y se levanta muy molesta y le dice ay como han cambiado las cosas como han cambiado las cosas ya no te aguantas un ratico más adicional conmigo en la cama y él le dice no es eso yo me levanté con cuidado porque sé que la semana fue muy difícil para ti y quería que siguieras descansando yo ya estaba despierto y sabía que me iba a comenzar a mover y que te iba a despertar y por eso lo hice no porque no me aguante un rato más contigo en la cama sino porque quería dejarte descansar transfigurar los actos es decir saber leer al otro porque uno muchas veces piensa que lo que el otro hace es en contra y no hay que saber leer los actos y pasar de los actos a las intenciones conocer leer intenciones y si no somos capaces de leer intenciones preguntar verdad entonces en este día de la transfiguración aprendemos a transfigurar nuestras palabras a transfigurar el lenguaje a ir a los sentimientos a conocer las intenciones finalmente hermanos que hace Jesús en el monte une su humanidad con su divinidad y la revela revela tan bonito Jesús no sé si hemos ido entendiendo esto pero Jesús enteramente humano y completamente divino no ha habido en la historia quien lo haga de esa manera un hombre sensible y frágil frente a la realidad humana y poderoso como ninguno porque es el hijo de Dios lo humano y lo divino en Jesús se realiza plenamente lo humano sus pies polvorientos su túnica inconsútil sus ganas de dormir en la barca lo humano y lo divino revelando todo su resplandor en el monte por eso Jesús nos lleva a lo humano y a lo divino hay un teólogo Hans Kroen que solía decir en uno de sus escritos para ser buen cristiano hay que ser enteramente humano una persona que no trabaje su humanidad nunca alcanzará la plenitud de su vida cristiana entre más humanos más cristianos por eso nunca hagamos nada contra lo humano en nombre de lo cristiano nunca nunca hagas nada en contra de lo humano en nombre de lo cristiano una señora me decía en estos días padre yo sirvo en otra comunidad y le dije al padre yo soy ministra me decía yo soy ministra de la eucaristía y le dije al padre padre usted me da permiso para el fin de semana no estar porque vinieron mis hijos de eeuu nos vamos a reunir en una finca con ellos con los nietos que no veo hace tiempo y el padre le dijo no se le olvide que primero es dios y que usted es ministra de la eucaristía en esta parroquia que pena que pena nunca nunca hagas nada en contra de lo humano en nombre de lo cristiano porque para Jesús fue muy importante el ser humano por eso como no le vamos a dar permiso a esa persona que nos ha servido todo el año ayudándonos a dar la comunión para que ese fin de semana se goce toda su familia nunca nada en contra de lo humano en nombre de lo cristiano porque es una contradicción gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo su familia y al Espíritu Santo